Hola amigos, ¿cómo están? Aquí otra vez mostrándoles un video de Arby's, de campers o de remolques o cazarrodantes, como lo quieran llamar ustedes. Quiero platicarles una historia muy rapidito. Hace un mes fuimos de campamento a un lugar y en medio de la noche se nos voló un neumático. Digo se voló porque no fue ponchadura, sino que se descosió el neumático de la parte donde está la parte que tiene contacto con la carretera, con el piso. El dibujo de la llanta se partió, se separó de lo que era el neumático. Se descosió y por suerte no causó ningún daño al Arby, ni aquí a la salpicadera, ni nada. Pero ahí al lado de la carretera eran las 10 de la noche, tal vez 11 de la noche y fue muy peligroso cambiar la llanta por la refacción. Y esto me trae a otra cosa. Cuando tengan su vehículo o su camper o su Arby o su cazarrodante, chequen su llanta de refacción. Siempre chequenle la presión del aire, asegúrense que no esté ponchada, que no se le haya salido el aire con el tiempo que ha estado guardada, pues es una llanta que casi no le ponemos atención. En este caso yo la pude cambiar, todo fue muy bien. Yo utilicé este gato de botella. El fabricante de este remolque indica que se debe levantar para cambiar una llanta de la estructura del Arby o el camper. No se debe levantar del eje. Es decir, cuando ponemos el gato, no lo vamos a poner ahí en el eje, ni tampoco aquí en el muelle. Lo vamos a poner aquí en la estructura del Arby o del camper. Entonces, siguiendo con la historia que les contaba, pude sacar la llanta de refacción, pude quitar la llanta, pero con este gato fue casi, tal vez media pulgada y la llanta no hubiera entrado. A pesar de que lo puse en estos bloques, si le ponía un bloque más, no quedaba con la llanta ponchada. Y cuando lo levanté, tuve que batallar un poco para meter la llanta. Pude sacar la llanta ponchada, pero para poner la refacción me costó un poco, ya que el gato no levantaba más. Y fue algo que pudo acabar con el viaje que teníamos. Si no hubiera tenido el gato indicado, pues no hubiéramos tenido que hablar a la grúa. En medio de la noche, en medio de la carretera y en la nada, hubiera tardado en llegar. Posiblemente hubiera habido algún cargo extra. Y hubiera sido lo mismo si la refacción hubiera estado ponchada o sin aire. Pues igual, no hubiéramos tenido que hablar a la grúa. Ahora, felizmente pude cambiar la llanta y pudimos seguir con nuestro viaje. Y buscando, ya que este gato me causó un poco de problemas, iba a comprar otro gato. Pero en el mercado encontré este bloque o pequeña rampa que pueden ver aquí abajo. Si pueden ver el remolque, la llanta está subida en él. Este es de la marca Camco y se llama RB8, me parece. Déjenme buscar el nombre completo. Está de este lado y se llama Tire8. No es más que un bloque de plástico, una rampa. Que fue muy fácil de poner. Y lo mejor de todo es que nos ayuda a cambiar la llanta que esté ponchada. Ahora, pareciera que no, pero en este momento, si esta llanta estuviera ponchada, sería fácil quitarla. Y como la vemos ahorita está inflada bien. Es muy fácil cambiarla. Igual, si la llanta ponchada fuera esa, solamente se pone la rampa en la parte de la llanta de atrás. Y se levantaría de la otra manera. Y podríamos cambiar la llanta de enfrente. Y fue facilísimo. No hay más que ponerla y mover el carro hasta que se suba a la rampa esa. Se las recomiendo, chequenla. Parece que cuesta 40 dólares. No tiene mayor chiste. No está muy grande. Que vaya a ocupar un espacio grande en su caja de herramientas. O en la parte que ustedes tengan para guardar las cosas en el remolque, o en el RV, o en el camper. Muy fácil. Yo la verdad pensé que no, cuando la pedí, yo la pedí en Amazon. Pensé que no me iba a servir, pero aquí la pueden ver. Les recomiendo, hay dos. Hay una que está normal. Y hay otra que tiene un pedazo de hule por encima de la rampa. Lo que voy a tratar de hacer es poner el teléfono aquí. Para echarme para atrás y que ustedes puedan ver lo sencillo que es. Como ustedes pudieron ver, no tiene mayor chiste más que echarse para atrás o para adelante. Hay dos tipos. De esta cosa. La que yo pedí tiene este pedazo de hule por encima. Y hay otra que viene solamente el plástico. Yo les recomiendo la del hule. Mejor que quede más alto y no que quede más abajo. O que no funcione. Así es que, bueno. Voy a aprovechar ya que estamos aquí. Como les conté, la vez que se me voló esa llanta. La razón por la que pude cambiarla exitosamente. Sin que dañara el rim. De hecho, esta es la llanta que reemplacé. Tuve que comprar otra. Porque la que se voló, pues obviamente ya no servía. Y es gracias a estos sensores. Estos sensores, que las compré también en Amazon. Son muy baratos. Hay uno en cada llanta. Aquí pueden ver el de la otra llanta. Y aquí pueden ver este. Funcionan con baterías. Y lo que hace es que tiene un sensor allá enfrente en la cabina. Que pueden conectar en una cigarrera o en un tomacorriente de 12 voltios. Lo que es regularmente bien en todos los carros. Y les dice la temperatura del aire de la llanta. Y la presión a la que está inflada. Al mismo tiempo, si se empieza a desinflar muy rápido. Tiene un sonido de warning. Que algo está pasando con la llanta. Igual si empieza a subir mucho de presión. Dijéramos que están en un clima muy cálido. Y es un día muy caliente en la carretera. Y la llanta empieza a subir de presión. Pues todos sabemos que eso causa que las llantas también se vuelen. Entonces estos sensores le avisan que también está subiendo mucho de presión. Y entonces hay que hacer algo. Ya sea parar o sacarle un poco de aire a las llantas. Nunca es recomendable sacarle a las llantas. Pero sí parar y esperar que se enfríen. Bueno, esa es la cosa amigos. Yo les recomiendo mucho que le pongan sensores. Hay diferentes marcas. Yo compré uno que es solamente para 4 llantas. Hay unos, me parece que vi uno hasta para 10 llantas. Me imagino que es para las camionetas doble rodada. Y los remolques o campers que traen 6 llantas en vez de 4. Amigos, les hago énfasis. Sabéis que la única parte del remolque o del ARBI que tiene contacto con la carretera son los neumáticos, las llantas. Revisenlo siempre antes de salir, que tengan la presión adecuada. Las llantas de los remolques siempre van al máximo que diga la llanta. 60, 55, 80, dependiendo del tipo de llanta que tengan. Las llantas de los remolques, de los ARBI, siempre van al máximo. Siempre hay que rotarlas, siempre hay que ver que estén bien. Porque es la única cosa que tiene contacto con la carretera, que es donde va el remolque. Obviamente hay que checar frenos, hay que hacer todo eso, pero por lo menos saber que los neumáticos están bien o las llantas, que traemos llantas de refacción. Porque obviamente una llanta ponchada en medio de la nada puede acabar con el día o si se nos vuela una llanta y formamos parte de un accidente o algo, por algo tan sencillo como un neumático. Entonces siempre hay que estarlos viendo, checando, saber en qué condiciones están, si necesitan rotarse o neumáticos nuevos. Les dejo este par de recomendaciones, igual que compren esa parte para levantar el remolque, para cambiar las llantas. Y bueno, aquí nos estamos viendo la próxima vez.